¿Está deslapado? Nooo... De segunda mano con 40 y algo. 40, 35. De segunda mano... Yo lo he comparado con 50 y él. En el lector. Pero los otros... No me puse la... 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 Sí, vale el lector. ¡Atención, que gas se acerca! Dirigidos a la zona segura. ¡No, me lee el juego! El juego me lo lee. ¡Venga, vámonos ahí! ¡Chop! A ver si va el ser de caliente. ¡Vamos allá! Estamos aquí. ¿A dónde vamos? ¡Ahí! ¡Cabrones! ¿Habéis cambiado? ¡Cabón la puta! Bueno... Yo me había tirado ya. A ver si llego. No hemos... ¿Allí? ¿Más lejos todavía? ¡Qué hijo de puta! Espera, voy a coger un coche. ¡Vamos, vamos! ¡Tú tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡A la lupa! ¡Uno, uno no! ¡Van diez equipos! ¡No vayáis ahí! ¡No vayáis! ¡No vayáis! ¡¿A la lupa?! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ni se os ocurra! ¡Ah! ¡Joder! ¡He ido para la lupa, tío! ¡Pues cuidado! ¡No, no! ¡Ya me he cambiado de zona! ¡Lo único que va a salir un poco lejos de nuestro! ¡Yo algún día llegaré, eh! ¡Madre mía! ¡En la otra bunda, tío! ¡Estoy detestado en el barrio, eh! ¡Pero juro que me dejo quitar, hermano! ¡Papirazo de casa de dos plantas! ¡No vas a caer! ¡Oh! ¡Bum! ¡He caído aquí, eh! ¡Elimina todos los objetivos de la zona! ¡Esto es a...! ¡Esa es al puto santo, tío! ¡Tengo un franco que se caga a la perra! ¡Por si no te he seguido! ¡No! 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 ¡Yo seré el conductor! ¿Habéis que ya ha dado un contrato, alguna historia? ¡No! ¡No lo pido! ¡Vale, si no, no! ¡A ver! ¡Me he cargado a tres del equipo ya! ¡Ojo, ven! ¡No dices nada! ¡No dices nada! ¡No dices nada! ¡No dices nada! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo estoy en esta casa. ¡Aquí tengo una pistola! Falta uno. No sé dónde está. Ahora vendrá el otro y me matará. Si me aseguráis que está la casa despejada, salgo. Y si esperas un poco, te lo confirmo. Debajo. He marcado equipamiento. Y aquí hay UVs, ataques de precisión, armas... Joder, estaba en equipamiento. ¿Estaba en equipamiento? ¿Estaba? ¿Debajo de la casa? ¿Debajo de la casa estaba? No sé, no sé. No lo he visto. Han subido tres. Nos he matado a los tres, pero nos falta uno. Y no solo está. Vale. En mi casa no está. Ahora voy para allí, venga. Lo haciéndolo algo, eh. Es para que me asustéis. Espera, espera. Ahora te digo, eh. Estoy subiendo. Confirmo en cero coma. A ver, marca lo de aquí. Vale, vale. Parece que está despejado. Arriba tenéis armas y cosas. Nada, no veo nada. Me tapa los árboles. ¿Quién tiene radar que esté un poco al tanto? Vale, ahora no hay nada. Vale, vale. Qué susto. A ver si he ido para esa zona. Cabales. Hijos de puta. Aquí. Positión marcada. Voy. Que van aquí. Voy hacia allá. Tres hijos de puta. Cuatro. Puedes marcar al enemigo. Ignorad eso último. Estamos en la zona segura. Vale, vale. No veo. Yo no lo veo. Estoy cumplido, cabrón. Si acercan, pues bien. Yo no voy a ir a por ellos. Espera, que voy. Joder. Pero es que Nacho está ahí. Nacho está donde están los tíos. O sea, llego yo antes que tú. Ahora me voy, eh. Creo que están haciendo la bandera esa de ahí. Movimiento. Estaba activado. La quita. Vamos. Una para cada uno. Esto tengo. Yo tengo. Por lo que no me ha hecho falta. Y por eso. Jajajaja. Fue la comisaría. Munición. Ya, yo también. Porque no tengo nada. Tengo 80 balas. Podríamos coger la lujita esa. Sí, sí. He marcado el equipamiento. Cabrón. Creo que vais a quedar ahí de vacaciones. Jajajaja. ¿Y tú? ¿Para qué? Vente. Ahora vamos. Ahora vamos. Voy a... Estoy arriba. No, no. Estoy arriba. Espérate. ¿Alguien necesita esto? ¿Qué es eso? Ah, mira. Una marcada. Caja de suministros localizada. Procede a asegurarla. Necesito chaleco. Pero ya, tío. Ah. Yo también. Es... Eh. Se oye muy cerca, eh. Los... Estamos en vosotros, eh. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Algo potable. Ametralladora ligera localizada. Joder, tío. Lo han limpiado todo. Qué hijos de puta, tío. Enedores en la zona. Se oye. Se oye para ahí. Voy a por la lupa. Ahí va. Voy contigo. Ah, no habla nadie seguramente. Hombre. Seguro, seguro. Objetivos actualizados. A la siguiente posición. Ya. Aquí hay un fusil de asalto. No va mal. Eh, eh, eh. ¿Qué? Es para el Sousa. Alábanos. Entrega de armamento en camino. Va. Tantas armas para nada. Vamos a coger. La tenemos al lado, eh. Vamos a coger. Mierda, puta, coño. Puta. Eh, eh. Están al lado. Eh, eh. Ahí hay un Sousa, eh. Cuidado. ¿Dónde está? Joder, tío. Luchará por la oportunidad de redesplegarse. O sea, cubre que viene, eh. Sí, sí. Tengo. A ver. Hay equipamiento. Ignorado aquí. Sí, sí. Están ahí. Joder, tío. Me cago en todo, tío. Están parados, eh. Están parados, eh. Están parados. Los veo, eh. Son dos que están detenidos. Ametralladora ligera localizada. A ver, a ver. Están ahí, eh. Sí, sí. Están ahí, eh. Sí, sí. Deja de que vengan. Eh, se giran para este lado. Para la derecha. A la derecha. Compañero, tiene permiso para redesplegarse. Vale, los veo. Eh, eh. No han visto a mí también. A ver. Están en el edificio, ¿no? Ah, no. Están ahí. Sí, sí. UOV enemigo encima. Espera, voy a subir arriba, eh. ¿El armamento está libre? Sí. Voy. Voy para allá. Ah, disparo, no sé dónde. ¡Fue! ¡Me atacan! Hijo puta. No tenéis nada. Listo, Nacho. Necesito dos lindajes. Lo único. Toma. Pero bueno. Toma, toma. ¿Dónde está? Aquí he metido. En casas. Casas. Hola, te veo. Ojo. Están en esta casa. ¿Ahí están? Sí, ya están. Vamos a verles. Enemigos en la zona. Están tres. Ahí, me marcan tres. Sí, sí. Espérate. Están arriba, ¿no? Sí. Eliminado. Uno. Uno eliminado. Cuidado, están ahí, eh. Con una Claymore. No lo veis. Están abajo, eh. No, están abajo, eh. No, están abajo, eh. A ver, los estoy viendo yo. Están en el segundo piso. A ver si los pillo de aquí. Espera, eh. Cuatro con la ventana. Eh, eh. No lo veis. Están abajo, eh. Están abajo, eh. Están abajo, eh. Están abajo, eh. Enemigo descendiendo sobre la zona. Cuidado que están por ahí cubriendo, eh. ¡Eh, eh! Oh! ¡Cació uno, eh! Ey, ey, cayó uno. ¡Sí, ya! ¡Enciende! ¡ bulimito! Abatido. Abatido. ¡Es un pelo eliminado! El equipo ha eliminado. ¡Ya está! Ha caído uno fuera. Parece... Ha caído uno fuera. ¿Es un pelo eliminado? ¿Dónde está? Yo te veo. A ca... Dónde está. El venio inado, ¿eh? Vale... Seguro. ¿sí? ¿seguro? si, si, yo he matado uno viene un coche hacia aquí va al armamento, eh creo no, no se va, se va buena, buena equipo, eh pero se da, no he matado justo uno he matado justo uno que subía, a por vosotros que había encendido en paracaídas bueno, bueno ah, pues eso es que voy a coger otra vez vamos a repartir aquí las ganancias entre todos y a ver si podemos coger para todos bueno, ¿qué hacemos? yo, armas a ver ¿no hay arma pesada? vale, tengo el 183 eh vamos a ver, a ver donde fierra y vamos al carrito tenemos que ir al carrito vamos a este a este carrito, a este apartado si, si, mejor venga, vamos el gas está en camino marcando nueva zona segura a ver, te descubro desde aquí venga, ¿vamos al carrito ese? venga eh, sí venga, voy yo delante tirando, pues cubro con la térmica tengo, tengo aquí fantasma vendedor marcado no, el francotirador ya estaba ahí y no la cogí, tío ahí hay un coche sospechoso, ¿eh? no había naves aquí, ¿eh? el coche a ver bueno, coged vosotros el carrito y usar el radar sí, pero está lejos iría viniendo ya, si queréis, ¿eh? venga, voy creo que vamos a volver ahí otra vez al carrito bueno ven está limpio yo creo que sí que por el borde vamos de puta madre a ver aquí no veo no veo no veo a nadie aquí hay un fusil de presión en esta casa no es porque pegue a nadie, ¿no? no, está vacío d osobna yo ya tengo tengo esta Aunque voy a coger la mía Esperamos a que este ¿Alguien necesita esto? ¿Podemos avanzar? ¿No? ¿Que si puede avanzar? ¿Que no se ve? ¿Que no se vea? ¿Alguien necesita esto? Ah, toma la casita Tenéis una máscara, eh, si queréis Yo tengo algo Aquí estamos en mala posición Porque van a venir, no van a venir a la gente Eh, me deis dinero y me compro algo Eh, toma Lo que tengo te lo dejo Venga, ahora a partir ¿Tú cuánto necesitas? Venga, a partir todos ¿Todos? ¿Cómo que cuánto? Eh, tú, ¿qué es haciendo? Eh, tú Ah, no, tengo un ataque de petición ¿Qué capullos? ¿Qué capullos? ¿Habéis quedado atrás? Ahora, suéltame una placa, que no tengo capullos Que era la única que tenía de reserva Tú tranquilo Si te voy a dar yo una Todavía no lo van a matar Compra placas Toma tiestres ¿Quieres placas o no? Sí, necesito Sí, necesito Corre, corre Corre, que viene Joder He ido a comprar zapatos con mujeres Y he salido antes que con vosotros, chaval Me cago en la puta ¿Dónde vamos? ¿En serio? ¿A la casa? ¿En serio, tío? ¿A la bandera? Voy por aquí Aquí, aquí Estoy en la casa Esperando a ver dónde cierra Pa' luego ir a por la bandera Venga abajo Así vemos el siguiente círculo nuestro Casi te vuelo la tapa a los sesos ¿A mí? No, al software No, creo que es para mí Está sin llamar Ya sabéis que si abrís las puertas Entre abriendo Apenas se oye Empujando Ah, ya, sí, sí, ya lo he probado Entre abriendo Apuntando, ¿no? Apuntas a la puerta Y luego solo tienes que pasar Y ya la abren Vale, no hay enemigos La zona segura se ha trasladado Pa' adentro, ¿eh? ¿Alguien necesita esto? Vamos a la bandera, entonces Eh, que es el rumo Me dirijo hacia ahí Ah, no Ah, no, soy yo que sí Pa' lo que queda No merece ni la pena Por la bandera Vamos a... ¿Tenéis drone o algo? Que sí, que sí Que vemos donde tiene el siguiente No Porque era bueno usar un drone ahora, ¿eh? El siguiente anillo Sí, porque la verdad es que si sabes donde se recoge una buena posición Ya... Vamos Eh, ¿y aquí? Y te adelantas al centro Y te haces camp, pero... Hay unos cristales, ¿eh? Muy dentro el fuego Muy dentro Me la juego Pues hay ahí correcto Va, he vaciado en un momento todo Pero va menos Hay una... ¿Queréis blindaje ahí que no placa, eh? Queda 40 personas todavía, eh Eh, 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 senta ahí en la casa esa En la bandera Espera, a ver si lo pillo Que por... Que por... ¿Qué hacemos, vamos? No, espera Pues yo... Yo iría a matarlos Sí, pero... Yo también, pero a ver Si lo podemos pillar bien Y no hace falta... Entrar ¿Qué tal está? Por lo menos Decirme dónde Entendido, Marta Vale, la bandera ¡Enemigos en la zona! Vale Ahí va ¿Arriba? Se ha ido Se ha ido, se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha largado, eh Sí Por ahí Cuidado Veo un movimiento No creo, se ha ido Es que antes lo miré Y si me los marcaba Pero luego volví a mirar Y ya no me los marcaba Pues nada Era uno Por fuera, eh No, es uno Se ha ido lejos Se ha ido para allí Me salieron dos, eh Me salieron dos Me salieron dos Me salieron dos Sí, pero fueron para aquí Veo objetivo principal cumplido No se ha desvanecido No se ha desvanecido No se ha desvanecido No se ha desvanecido ¡Eh, eh! ¡Socorro! ¿Dónde está? Los hijos de puta ¿Dónde? ¿Dónde? No me los marqué Ahora es un pueblo fantasma Yo me iría para mí Ya es en camino La zona segura se ha trasladado Cuidado, eh Dispara ¿Pero de dónde, tío? No lo veo Igual salto por la ventana Toma por culo Joder, estamos acorralados De puta madre Sale uno Y... Salgo yo por aquí Mira, qué fácil Ya está He salido, venid Vamos, venga Vamos, vamos Y por aquí hay otra puerta Venid, venid por aquí Somos dos y dos, venga Venga Y ahora... De ahora para ahí Venga UOV, enemigo encima Qué poder ser Y espera A ver si hay enemigos En los laterales Si no nos jode Vamos, vamos Mira, mira, mira Vale, ahí Enemigo Enemigo Disparo y salimos corriendo Hay más de uno, eh ¿Dentro de la casa? ¿Dentro de la casa? ¿Dentro de la casa? Sí, sí, dentro de la casa No me dispararon del otro lado, eh Me dispararon del otro lado Vamos, pucha esa ¿Cuál? UOV, enemigo encima Azul, azul Mira, ahí creo que fue donde me dispararon Me he puesto aquí que hay cobertura ahí abajo Venga, 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 venga Y casi dentro Buah Buah, 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 buah Hay lío por todos lados, eh Hay gente en esa casa No me marcan nada aquí dentro Hay gente en esa casa Hay gente en esa casa A ver, espera, espera Creo que sí No me marca nada No me marca nada Está vacío Venga Y está sin lotear encima Y aquí hay placa Está limpio, está limpio ¿Tienes placa? Sí Sí, hay munición de gran calibre Hay placa, arriba ¿Se usa la placa abajo? Sí, abajo Tengo yo, las he cogido yo Te doy ahora Ah, vale Vamos para arriba A ver, tengo dos abatidos Toma, toma Toma, toma Ahí hay dos, eh Vamos a hacer Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo Buah ¡Avanzo! Aquí hay un objeto ¡Me están disparando! hay hay enemigos en el techo en el techo en el tenemos los ayuntos que nos tienen tenemos ventaja con el humo tenemos ventaja con el humo tenemos ventaja con el humo los piamos por atrás el humo está en camino por delante vamos por aquí vamos por aquí a rodearlo vamos a irnos a la derecha guau 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 hay 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 que irnos a la locura ¿Quién está conmigo? ¡Yo! Joder, estoy sin balas, casi. A ver... Hay gente, ¿no? Sí, hay dos. Estoy sin máscara. Estoy sin máscara. ¡Joder! ¡Contacto! ¡Joder! Ni su AV o algo. Por otra. ¡Joder! ¡Ahí, bien! ¡Casi has acabado! ¿Quién está haciendo tanto ruido? Pablo. ¡Joder! A ver... Ahí ya no queda más. Por ahí, eh. ¡Movimiento! ¡Movimiento! Va a ser dentro... dentro del... Del círculo, ya estamos. ¡No! De... De los muertos. ¡Hola! Oye, los que tengáis máscara, cuando quede poco, saliros del círculo para cogerlos por atrás. Yo no me queda máscara. Yo no me queda máscara. Ya vengo. Tú calla, calla. Ya al siete, eh. Como que tú... ¡Joder! ¡Algo! ¡Liquidado! Estás a salvo. Esta es una victoria segura. ¡Sabrones! ¡Eh! Se va a ayudar ahí, eh. A su compañero. Está por ahí. ¡F***! ¡F***! Estoy creciendo creciendo. ¡Ahí hay un! ¡Ana! ¡Muerto! 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 ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Venga! ¡Muerto! ¡Ah, matalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Júrame! ¡Buah! ¡Sí, señor! ¡Muy buena! ¡Bien, bien! ¡Dante Pablo, tío! Me estaba viendo ahí, y cuando te decía que hay un accidente... Susa, esta partida tienes prohibida colgarla, ¿eh? Es el que le borras el audio ¿Por? Que sí, tú borra el audio Si lo vuelvas No me jodas, ¿eh? Pero yo creo que en esta partida no hay nada comprometedor, ¿eh, Pablo? Joder, que va Que todavía estamos en online Estamos en online Ah, bueno, va, pero... ¿Estás con catarro, joder? Sí, sí, claro Con COVID-20, ¿no? ¡Qué buenos somos, la hostia! ¡Qué partidón! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es que olía a victoria, ¿eh? Olía a victoria También